¿Cuál de las dos? ¿Las dos? ¿Por el mismo hombre? No ¿Y por qué lo pensaste? ¿Tienen un ex en común? No, no, no ¿Lo siguen pensando? ¿Qué? ¿Sí se han visto desnudos? No, no, no se han visto desnudos ¿Pero quieren verse? Podría ser Hermano, hoy es tu fucking day Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Poli Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable Y el que no paga los taxis cuando los toma ¡Fucking Ronix! Y el día de hoy tenemos una entrevista en la que Descubriremos cómo es que Las personas satisfacen A otras personas Con la lengua, con los dedos Con la mano, ven acompáñame y disfruta De esta poderosa entrevista creada por Poli Ronix ¿Por qué no me gustan las preguntas? No es nada sexual De cultura, no te voy a hacer preguntas, tranquila ¿Entonces qué me voy a preguntar? O sea, no te voy a hacer preguntas de cultura Ah, normal, pero no ¿Ah, normal? No, yo no ¿Cuál es la capital de Rusia? Sí, sí No sé Está sencilla Moscú No, pero No, pero No, pero tranquila No, pero Pero deja de escapar Te voy a decir, pero deja de correr, ve Chicas, me contaban que estoy en derecho Sí Que ya son mujeres que ejercen la ley Ay, ay, yo todavía Ok, dime que dice el artículo ¿Qué es lo que no es eso? Versículo Versículo Hola, chicas, ¿cómo están? Bien Lo suficientemente bien para estar en un feriado tomando vino ¿Mañana no chambean? Sí Sí Vale, igual huevo Sí ¿Cuál es su problema? Es una latita O sea, que la gente generalmente no chupa cuando va a trabajar, pues, ¿no? Aparte el que no tenga miedo a morir, que no nazca La mierda, huevo, esa chica es un kamikaze, huevo ¿Dónde venimos? Ah, chimbote Ah, chimbote Manya, ¿qué se come en chimbote? ¿Qué hablan en chimbote? ¿Qué idioma? Yo iba a decir chimbotano ¿Chimbotano? No, combinado ¿Dónde es chimbote? En el norte ¿Ese que en Perú? Sí Ah, bacán, bacán Sí, no, sino que no conozco muy bien ¿Y cómo son los hombres chimbotanos? ¿Bellos? Iba a decir una mala palabra Sí, iba a decir infieles ¿Sí? ¿Infieles? ¿Ustedes son de ese típico caso de mujeres que ha sufrido infidelidades? Ah, sí, sí, sí ¿Quién? ¿Cuál de las dos? ¿Las dos? ¿Por el mismo hombre? No ¿Y por qué lo pensaste? ¿Tuvieron? Antes, ¿tienen un ex en común? No, no No ¿Lo siguen pensando? No, 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 acá no Ya, ya, pero acá la pregunta del millón de dólares ¿De ley han tenido un agarre en común? Sí Sí Es que chimbote es muy pequeño Sí O sea, la gente es O sea, todos se conocen entre sí La gente se revuelca entre... Suena bien feo, pero, pero sí ¿Ah, no, sí, en Perú? Sí A ver, di algunas cargas peruanas ¿Cómo decía Esteban y Cayo? Falta Falta A ver, dale clase Tú tienes cara de ser de barrio Gracias No sé, causa ¿Pero eres o no de barrio? ¿Dónde vives? Surco ¡Puta barriazo! ¿Qué parte surco? De Monterrico Ah, la gente de puta que... Habla hueva No, Monterrico es ficho, ¿no? No ¿No? No es tranqui Monterrico suena... ¿Tú dónde vives? Monterrico también Ah, ¿súndel barrio? No La pregunta es la siguiente ¿Formas de satisfacer a las mujeres con las manos? Ay, te dijiste nada sexual ¿No es sexual? O sea, puedo... Este... Es tu mente sucia Es tu mente Si yo te hago así, te pones satisfacer Claro Tienes razón, tienes razón ¿Ves? ¿Consideras que tu mente es sucia? No El 1 al 10, ¿qué tan sucia es tu mente? Señor, esto lo va a ver mis papás No, tus papás no ven YouTube Señor, por favor, basta Este... Señor, me dijo, ¿no? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, aquí ¿Tú qué tal? Todo bien, Joche, todo bien ¿Estos enamorados? No, somos amigos Pero van a ser enamorados No, 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 solamente amigos Sí, amigos, amigos, patas Lamentablemente Lamentablemente Porque tú sí querías... Antes, antes, antes ¿Y tú lo sabías? No ¿No lo sabías? Y ahora que lo sabes, ¿qué piensas? No, sí te entiendo ¿Alguna vez se han visto... ¿Desnudos? No, para nada ¿No? ¿Qué ya diga? ¿Qué ya diga? ¿Qué? ¿Sí se han visto desnudos? No, no, no se hemos visto desnudos ¿Pero quieren verse? Podría ser Hermano, hoy es tu fucking day, weón Puta hermano, ¿lo tomas o lo dejas? Lo tomo, lo tomo ¿Lo tomas? Ya, este... ¿Cómo hacemos entonces? No ¿Que se lance? No, era una bromita ahí Puta hermano ¿Han jugado con tu mente? ¿Tu corazón? Es con... Es con... Ah, de Cusco Ciudad del imperio... ¿Tú no eres de Japón? Soy cusqueña ¿Eres cusqueña? Hasta la vez somos cusqueñas ¿Pero y toda la vaina, el chongo, el floro japonés que me metiste? Ascendencia japonesa ¿Quién es japonés, tu papá? No... ¿Tu mamá? Mi... Tatarabuela A la mierda Cualquier cosa, weón Puta Tiene un Shih Tzu Dice que es japonesa Chicas La pregunta del día es La siguiente ¿Formas de satisfacer a las mujeres con las manos? No, que no era nada sexual ¿Y pero eso es sexual? ¿Pero qué nos dijo? Chicas, eso no tiene nada sexual ¿Cómo con las manos? Ah, un abrazo Un abrazo No, una caricia Sí ¿Qué más? Las manos, pues no Cuando te compran algo, pues no No pagan Claro, cuando pagan Ah, cuando... Ah, o sea, cuando... El momento en el que un hombre saca la mano Mete la mano a la mano ¿Te gusta su mano cuando maneja? Sí Claro Está bien Tú no ves el camino, ves la mano ¿Formas de satisfacer mujeres con los dedos? Dándole dinero ¿Con los dedos? La tarjeta así ¿Cómo le das el dinero? ¿Cómo le doy yo a una mujer? Dinero Ah Eh... Bueno, sí, ¿no? Con los dedos Ya Con la boca ¿Cómo satisfacer mujeres con la boca? Diciéndole que le vas a dar dinero ¿Han salido con hombres casados? No ¿Han salido con hombres con pareja? No ¿Han apoyado alguna vez a un hombre a ser infiel? Ok, perfecto Tú sí, ¿no? He visto, he visto, he visto esa sonrisa en su cara No, es que me acabo de acordar Sí, está bien, está bien, exactamente Necesitamos esto Te acuerdo, sí me acabo de acordar Dame contenido ¿Cómo te vas a hacer esto? Dame, dame, dame ese contenido que buscamos No, 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 porque estamos involucrados en los dos Hermano, ¿formas de satisfacer mujeres con los dedos? Pucha, yo no soy mucho solo el dedo, yo me gusta más que todo el oral ¿El oral? O sea, a ti te gusta satisfacer con la boca Exacto ¿A ti cuál es tu forma favorita que te gusta que te satisfacen con los dedos? Bueno, mira, a mí me gusta que no solamente todo sea de lleno, o sea de frente Tienes que ir poco a poco con caricias, le juegan con los dedos Ya, creo que por ahí siento más placer ¿Placer? ¿Qué tipo de placer? Placer, pues, placer sexual ¿Placer sexual? Ah, no, yo me refería más a rascar la espalda, sacar un granito Por favor, ya No, en serio, te juro O sea, yo me refería a eso, pero ya, tú volaste, ¿ah? Ya volamos Tú soy sincera, tú soy sincera Sí, no, está bien, ¿no? O sea, puta, es más, yo ahorita voy a acomodar el pantalón Disculpa, más bien, ¿no? Disculpa Misterios, amigos, espero que hayan disfrutado de este poderoso video Que fue creado con solamente una intención Divertirte, entretenerte y darte mucho jajaja No olvides que si te gustó este video, comparta esta info con tus padres, tus hijos, tus mascotas, tus amigos Y todo el mundo que pueda disfrutar de este video Yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable Y el fuma árbol Y será hasta una siguiente oportunidad Nos vemos, chao El cuy, ¿te gusta el cuy? Me encanta El cuy es horrible Es una rata, ¿no? Es un roedor, pero no es una rata ¿Sabías que tiene la carne más sana de todos los animales? ¿No era la alpaca? Tiene un alto nivel de proteína Aparte de eso, sí Así que no es vulnerable con una rata Claro Porque la rata es sucia, el cuy es muy limpio Pero, o sea, ¿te gustó o no la rata?